Así es, tal como lo dicen, el exalcalde de Los Ángeles, Antonio Villarraigosa, ahora forma parte de la familia Estrella TV por lo mismo. Esta noche, compañeros y amigos le dieron la bienvenida. Ante su nueva familia de Estrella TV, el exalcalde Antonio Villarraigosa fue recibido con los brazos abiertos. Para mí es algo, un nuevo etapa en lo que estoy haciendo en el lado comercial. Así como se destacó profesionalmente por años en la política, representando a miles de latinos en Los Ángeles, ahora hace la misma entrega, pero para nuestra cadena. Voy a trabajar en el lado de negocio, no tanto en frente de la cámara, sino a tratar de ayudar a la compañía a postularse con una trayectoria basada en que estamos creciendo. Fue un alcalde, obviamente, de una madre soltera, hispano, latino como nosotros, y yo creo que las personas hispanas y las personas que ven el canal de Estrella TV se identifican mucho con él. Nuestra presentadora de noticias, Mirka de Llanos, fue la que le dio la bienvenida frente a los invitados, sus nuevos compañeros. Exalcalde Villarraigosa es una persona muy exitosa, que ha logrado muchísimos resultados importantes en su carrera política, y es una gran noticia para el canal, porque es alguien que va a sumar mucho. Por supuesto que un buen mariachi hizo presencia para alegrar la noche, celebrando el inicio de una nueva etapa para el exalcalde. Este es solo un paso más en la carrera del exalcalde, quien sus futuros planes está, convertirse en el gobernador de California. Informándoles en vivo desde Los Ángeles, Rubicampos, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.